El crédito joven es un crédito que no vas a encontrar con ningún otro banco, con ninguna otra institución, porque es un crédito con una tasa preferencial, en donde la FINSA con Secretaría de Economía entran con la garantía y con lo que es la tasa del 9%. Es un proceso bastante sencillo, tienen que hacer un curso que se llama el programa de incubación en línea, que se hace en la red de apoyo al emprendedor, es un curso de 20 horas, tenemos aproximadamente 127 solicitudes, son 127 solicitudes y tenemos aprobados 21 créditos que ya se les ha otorgado de enero a la fecha, con 2.867.000 pesos.